Hola, muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, en esta ocasión quería presentaros el unboxing del Mario Sports Super Stars, una de mis sagas favoritas del mundo de Nintendo, más específicamente el mundo de Super Mario. Ya que bueno, en su día disfruté muchísimo de la entrega que nos trajo Nintendo para Wii, el Mario Post Remix, que era el Super Star Mix, este tan raro, que la verdad me gustó bastante como novedad en el catálogo de Nintendo, y esta entrega sí que es verdad que ha estado mucho menos afamada y tal por los fans, pero la he pillado en una oferta por Amazon, ha salido con unos 23 euros, que teniendo en cuenta que no se suele ver por menos de unos 35, la verdad es que sí que era una oferta, me di cuenta porque al día siguiente lo volví a mirar en la web y estaba a 37 euros y con envío no incluido, porque ya sabéis que Amazon tiene este tema de Amazon Premium y tal, que ciertos productos que tienen ellos en los almazones ya directamente, pues si tienes el Amazon Premium, pues te sale gratuito, ¿vale? Y pues en esta ocasión pude agenciarme con esta edición, que es la edición que viene, no sé si todas las ediciones vienen, sé que esta edición al menos sí, viene con una tarjeta de Amiibo en el interior, ¿vale? A ver cuán nos toca de sorpresa, obviamente va a ser de uno de los personajes que encontramos en este videojuego, y ya digo, me salió por 23 euritos esta edición, que está bastante bien, es muy raro ver títulos de Nintendo 3D a este precio sin ser Nintendo Select, así que bueno, sin más dilación vamos allá con el unboxing, es un juego que tengo muchas ganas, sobre todo por el hecho de que incluye fútbol, ¿vale? En la entrega de Wii, pues sí que encontramos otro tipo de deportes, tipo balón prisionero, si no me equivoco, hockey, no recuerdo muy bien los deportes, porque sí que es verdad que hace muchísimo que no juego, de hecho ya sabéis que hace unos años, vamos a ir viendo esto mientras explico, pues para comprarme el Xbox T60 tuve que vender varios títulos de Nintendo Wii, de hecho tenía una colección de unos 40 títulos, me quedé en una colección de unos 15 títulos como mucho, vendí titulazos como ese, como Mario Kart Wii, Zelda Switch World, Lego Star Wars 3, si no me equivoco era, títulos como esos, ¿vale? Solo me quedé con los que más me hicieron disfrutar, y no sé por qué ese Mario Star, ese Mario Sports, lo acabé vendiendo, sinceramente en su día supongo que no le tendría tanto cariño, así que lo acabé vendiendo, ahora me arrepiento, pero bueno, aquí tenemos esta saga que a ver si me puede hacer disfrutar, que como digo incluye deportes como fútbol, béisbol, golf, tenis y pica, son los que incluye, ¿vale? Y sobre todo Matai por el tema de fútbol, ¿vale? Pero sí que es verdad que si te lo paras a analizar, eso es lo único en contra que encontraría de este título, que básicamente para jugar a tenis tienes Mario Tennis Open, para golf tienes el Mario Golf World Tour, y para fútbol tienes al Mario Strikers, ¿vale? O sea, realmente no atrae ninguna novedad, y muchos de estos deportes también se encuentran en los típicos juegos de Mario y Sonic, que en los juegos olímpicos de Londres, de Pekín, de Río, ¿vale? Que el de Río la verdad aún no me lo ha agenciado y me lo quiero agenciar para Nintendo Wii U, a ver si me lo agencio un día de estos, porque la verdad es que la categoría de deportes es básicamente mi, digamos, mi género de videojuegos favorito, y más si lo juntas con Nintendo, me gusta aún más. Así que bueno, es algo que os quería decir, pero simplemente me parece algo curioso, esta cutada que ha hecho una caratura Nintendo, ¿no? Y poner ahí un cuadrado, un rectángulo rojo con el logo de Nintendo, normalmente suele ponerlo en plan, yo que sé, solo lo blanco, a ver si ya sabéis chicos que queda un poquito cutre, pero bueno, Nintendo, sí que es verdad que Nintendo 3DS la tienen un poquito abandonada, hay muchos fans que dicen que no, que van saliendo títulos, ya sea pues, que si, Monster Hunter, cositas así, pero básicamente títulos así grandes, bueno, sí que es verdad que eligieron Super Mario Maker, pero realmente es un juego de Wii, el Yoshi's Wii World, este también es un título de Wii, bueno, obviamente Wii U, ya me entendéis, así que bueno, este año no creo que me agencié con muchos títulos de Nintendo 3DS, me agencié en febrero con Dragon Ball Fusions, que sí que es verdad que es un titulazo, las cosas como son, he disfrutado muchísimo de ese título, ya lo tengo completado, y ahora a ver este qué tal, ¿vale? Es un título que ya he pasado muy desapercibido, y vamos a ver qué tiene en su interior, oh, nos ha tocado Peach, por lo que veo, la Peach está de oro, Peach de oro rosa, a ver, sinceramente podría haberme tocado algo mucho mejor, ¿vale? que esta, pero bueno, mirándolo así positivamente es una carta curiosa, es un personaje curioso, que se ve un poco en los juegos de Nintendo, ¿no? y eso quiere decir que va a estar en este título, supongo, espero, es un juego que yo que sé, la gente no le está dando mucha oportunidad, mira, aquí podéis ver todas las cartas en vivo que hay, pensaba que había bastantes menos, pero si desplegamos este papel, bueno, aquí vamos, vemos pues que es propaganda de Nintendo DSO, esto me gusta, ¿vale? que incluyan papelitos, ya sea de manual o de lo que sea, y aquí vemos la carácula, de colar que ya nos incluye el tema de este de los puntos Nintendo, el club Nintendo cerrado hace ya unos añitos, para grabar todo el tema de de My Nintendo, ¿vale? que ya haré un vídeo quizá dedicado a eso, decir lo que me parece porque me puse al día con esto de My Nintendo, ya que ya sabéis que estuve un poco alejado del tema de Nintendo hace, pues nada, unos meses, y el otro día me volví a enganchar un poquito, y pues me he creado esto de My Nintendo, me he descarado que soy Super Mario Run y todo esto, estoy últimamente de vuelta con Nintendo, y la verdad es que me parece bastante chulo esto de My Nintendo, ya os digo que habrá mucha gente que quizá no le guste, pero a mí me está pareciendo una auténtica maravilla. Y bueno, pues aquí vemos lo que es la lista, ¿vale? de las cartas que hay de esta colección, ¿vale? vemos que sí, supongo que sean cinco por personaje así importante, ¿no? en plan una por cada deporte, como veis de Mario, que se llama de fútbol, béisbol, tenis, golf y hípica. Luigi, Peach... yo supongo que de los personajes secundarios habrá algo menos, ¿no? y eso también nos sirve para indicarnos un poco a los personajes que vamos a encontrar en este título. Me hubiera encantado alguna de Diddy Kong, ya sabéis que es un personaje de la saga Super Mario favorito, o algún Waluigi, que también es uno de mis personajes que más me gusta, y luego pues ya así como personajes más secundarios, pues un Larry, ¿vale? ya sabéis, este hijo de Bowser, los verdaderos fans que más así, veteranos de Nintendo sabéis de quién nos hablan. Y bueno, pues la que nos ha tocado sería esta, ¿vale? Mira, también tiene cinco Mario, o sea, la Peach está adorada, yo ya digo que hoy ya no está mal, pero ya digo que hubiera preferido que sí, mismamente un Diddy Kong, un Waluigi, un Mario, un Luigi, un Yoshi, también me gusta bastante. Sí que es verdad que Peach, igual que si os digo que Estera, por ejemplo, es un personaje femenino que me gusta bastante, pues ni Peach ni Daisy son personajes que me acaban de convencer mucho, ¿vale? Así que bueno chicos, este ha sido el unboxing, espero que os haya gustado, ya digo que tengo muchísimas ganas de jugar a este juego, me llegó el otro día, y he estado esperando aquí para hacer el unboxing con todos vosotros. Así que bueno, si alguno lo ha jugado ya, podéis dejarme en los comentarios vuestra opinión sobre el título y tal. Yo ya digo que Nintendo, ahora con el tema de Nintendo Switch, que también es un tema que quiero hablar en otro vídeo, oye, lo está haciendo bastante bien, pero personalmente, bajo mi punto de vista, hablando así, ya que estamos haciendo un unboxing de Nintendo 3DS, creo que es una consola que ya tiene unos cuantos años, por mucho que vayamos sacando que si New 3DS, New 2DS, que se acaba ahora, pero si también tengo que hacer muchos vídeos hablando sobre novedades de Nintendo. A ver si... yo creo que sí que es verdad que es un poco hora ya de enterar esta videoconsola, ¿vale? Lo que es el sistema Nintendo 3DS, es una consola que lleva funcionando desde finales de 2011, se dice rápido, y bueno, yo personalmente la tengo desde esa época, ¿vale? O sea, desde noviembre de 2011. Y oye, ya estamos a mitades de 2017, y para una consola portátil, creedme que es bastantes años, y más cuando hoy en día la tecnología avanza rapidísimo. Así que seguramente con este tema de Nintendo Switch, que ya sabéis que hace tanto de consola de mesa como de consola portátil, Nintendo 3DS, ¿cuánto le puede quedar? Un año y medio, dos años de vida, como mucho. Así que bueno, sí que se echará un poco en falta eso de tener videojuegos de Nintendo para dos plataformas, ya que Nintendo Switch se va a quedar con tanto consola de sobremesa como una consola portátil, pero bueno, es lo que hay. A ver, los que tengáis la Nintendo Switch a disfrutarla, y los que tengamos Nintendo 3DS, Wii U, ¿vale? Los que aún no tengamos la suerte de tener Nintendo Switch, ya sea por ganas, como es mi caso, que realmente aún no hay ningún título en el catálogo que me convenza. Simplemente Mario Kart 8 Deluxe y alguno más, por ejemplo, el 1 o 2 Switch o alguno así. Tampoco hay ninguno, me esperaré estas navidades, que nos va a traer Super Mario Odyssey de alguna novedad que otra. Así que bueno, ahora sí, no me detengo más, que me he enrollado bastante. Espero que os haya gustado el video, chicos, y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima, chicos. Chao. Chao. Chao.